Boabdil, o el rey Chico, fue el último sultán del reino nazari de Granada. Su figura y la entrega de la ciudad es uno de los temas más apasionantes del periodo andalusí, una huella imborrable de nuestra historia. En el vídeo de hoy nos trasladamos a Orjiba, la Alpujarra, para mostraros uno de los tesoros del Museo Ruid almodóvar. Un autograbado de la carta autógrafa que Boabdil escribió a los reyes católicos como respuesta a las capitulaciones de la entrega de Granada. Mi padre nos contará todo. Buenos días a todos. Hoy estamos aquí en el Museo Ruid almodóvar, que se encuentra en la Alpujarra Granadina, en la localidad de Orjiba, en la espalda de Sierra Nevada, y que desde hace 20 años venimos dando a conocer el inmenso patrimonio que atesora este museo, que corresponde a la familia Ruid almodóvar desde hace varios siglos, y en particular sus raíces moriscas, que hacen que cada vez acudan más visitantes, sobre todo a conocer su sala principal. Dedicada a nuestro antepasado Granada Venegas, son descendientes de Sidi Yaya, al Nayar, Pedro I Granada Venegas, que, para quien no lo sepa, pues era nieto, fue nieto de un rey de Granada, de la familia nazarí, Yusuf IV. Esta sala viene siendo el reclamo principal del museo, no solamente por visitantes interesados en la historia, en la cultura, sino también por investigadores, dado que contiene una colección de 17 cuadros, que son fotografías que reproducen los retratos de varias generaciones de Granada Venegas, empezando por Yusuf IV, y parece que son en concreto tres generaciones, acuden investigadores porque no tienen otro lugar donde poder examinar esta reproducción fotográfica de estos cuadros, que configuraban la Pinacoteca de Familia, que existía en el Generalife, pero que, en el año 1921, cuando se entregó el Generalife al Estado Español, pues fue trasladada a Italia, que eran los últimos propietarios del Generalife, que era la familia Palavicini. Bien, estos visitantes no solamente decimos que son turistas, son amantes de la historia de la cultura, son investigadores, sino también son medios de comunicación. Hemos tenido el grandísimo honor de que nos hagan reportajes la televisión Al Jazeera, y recientemente un canal europeo, alemán-francés, que se llama Canal Arte, que está pronto a emitirse. Es lógico ese interés, puesto que esto es una propuesta privada, familiar, sin ningún tipo de ayuda, pero sí con mucha fe en el futuro y en nuestras posibilidades, que vamos mostrando poco a poco el tesoro que hemos conservado durante años, y tras elaborarlo, tras estudiarlo, pues lo mostramos, lo compartimos, sobre todo con la gente sencilla, la gente del pueblo, que son a los que hay que dirigirse, a los que hay que facilitarle el conocimiento. De esta manera, está ya un poco encarrilado la colección de retratos, o sea, ya va siendo conocida, que existe aquí una colección fotográfica, pero que corresponde a una colección pictórica que nadie sabe dónde está y por tanto no puede ser examinada por ningún interesado. Ya decimos que esto, más o menos, se sabe que existe aquí. Ahora vamos sacando nuevos tesoros, como en concreto este ejemplar de 113 años, este ejemplar de las capitulaciones para la entrega de Granada, que es autor Miguel Garrido Atienza. Es un ejemplar, primera edición, que puede calificarse de rara, por cuanto hay una edición facímil de esta misma ya de la Universidad del año 1992. Contiene, principalmente, una reproducción facímil de las capitulaciones, es decir, del Tratado de Granada, de la entrega del Boatil a los Reyes Católicos y de las condiciones que se establecieron para esa entrega. Además, contiene, vemos que es voluminoso, una serie interesantísima de estudios previos a la entrega de la ciudad de documentos que se cruzaron, de cartas que se escribieron, muchas de ellas de Boatil y también de Siriyaya, de muchos nombres que sorprende leerlos porque tienen el carácter epistolar, es decir, que resulta sumamente amable y familiar el poder estar examinando cartas en un lenguaje muy parecido al que hoy podíamos utilizar cualquiera en nuestra correspondencia epistolar. Este es un ejemplar que, aunque esté un poco así antiguo, de usado y tal, pero que ya digo que nunca se ha mostrado como lo estamos mostrando hoy, sin perjuicio de que lo iremos desarrollando conforme surjan ocasiones y conforme nos permita la oportunidad. también tenemos la contestación, esto sí que es algo extraordinariamente impactante. Todos sabemos que las capitulaciones fueron firmadas por representantes de Boatil, es decir, Boatil de alguna forma estaba ratificando la entrega con su salida de Granada el 2 de enero precisamente hacia la Alpujarra que se instaló en la Ojarra de Andalás hasta que al año y pico se fue ya a a Fez, o sea, primero a Adra y después cruzó a lo que es hoy Marruecos. Tenemos por consiguiente que cuando a él le llegan las capitulaciones para que muestre su conformidad sin perjuicio de que estuviera más que ratificada por su salida, él escribe a los Reyes Católicos una carta, una carta que nosotros tenemos la suerte de conocer aquí en este libro antiguo una edición, la primera que salió y que se conoció y a través de ella vemos que es una carta autógrafa del propio de propio Guadil, incluso lo dice aquí como documento curiosísimo e inédito a nuestro parecer damos a continuación un fotograbado que contiene la siguiente carta autógrafa de Guadil la cual vertida al castellano dice alabanza a Dios al sultán y a la sultana mis huéspedes yo el emir Mohammed Ben Ali Ben Nazar vuestro criado llevó a mí de parte de vuestras saltezas la capitulación con todos los artículos que por iniciativa vuestra pactó mi criado el alcalde Abul Kazim el Balib firmada de vuestro puño y letra honrados y sellada con vuestro sello glorioso conforme a esta que recibiréis y yo cumpliré fielmente mi palabra y juro que me complazco en ella con palabras de lealtad como buen criado y verás está firmada de mi mano y sellada con mi sello a fin de manifestar la autenticidad de lo que digo y de que seré fiel en su cumplimiento a 23 de ramadán el engrandecido año 898 yo su escritor Mohammed Ben Ali Ben Nassar me complazco y acepto todo lo que en este documento se contiene considerándolo como inquebrantable y lo recibo de las manos de mis huéspedes el sultán y la sultana cuya vida sea duradera bueno este documento que está fechado en 8 de julio de 1493 pues de alguna manera puso fin a la a la contienda digamos diplomática ya que gracias a Boadril pues se salvó la Alhambra salvaron muchísimas cosas él prefirió huir él también pensaba que con la firma de las capitulaciones también se salvaguardaba los derechos y los y las costumbres la cultura de su pueblo él se fue de alguna forma en paz creyendo que que lo que había firmado se iba a cumplir efectivamente esta es una cuestión que que se empezó a cumplir lógicamente unos años pero que escasísimamente dejaron de cumplirse pues a partir de 1499 ya derivaron en en represiones limitaciones de derechos en tratar de de bautizar a de forma forzosa a al pueblo islámico ¿no? para convertirlo en en morisco ahí surge la sublevación la revolución del albaicín los levantamientos primeros en la alpujarra se empeora posteriormente con nuevas restricciones hay un periodo de un poco de calma con con Carlos primero y después ya con Felipe segundo ya fue el acabose ¿no? ¿no? o sea ya la limitación se convirtió en en todo hasta en la ropa por supuesto en la religión en las costumbres hasta que ya una forma casi lógica se puede decir estalla estalla la la rebelión la rebelión morisca de 1868 tres años de guerra cruel como toda la guerra que llevaron consigo la expulsión la expulsión del pueblo morisco el pueblo musulmán que se consolidó ya a comienzos del siglo siguiente mi abuelo el pintor José Rubio de Amogás Burgo curiosamente su primer cuadro siendo un joven el primer cuadro que pinta y que lleva a una exposición fue precisamente una reproducción de la salida de Guadil al exilio hemos querido traer este recorte de prensa donde incluso pues se cita como acto previo a la ocupación de la Granada de Salice unos acuerdos muy poco fiables aquí al pie de la se ve la reproducción del cuadro y se ve al pie de la foto como señala el autor es una copia casi en miniatura digo el tamaño es menor bastante menor de un original que está en el Museo de Bellas Artes de Granada y del que ese autor Manuel Cobán Moreno que era su maestro por tanto hemos querido enlazar estos tres objetos enlazarlos y también hacerlo delante de nuestra Granada como representante de símbolos de la familia de los Granada Venegas descendientes de la familia Nazarí descendientes de Sidi Yaya al-Nayar que tienen todo porque Sidi Yaya era primo de Boadil también él tuvo que exiliarse más adelante más que exiliarse se retiró en la Alpujarra terminó falleciendo también en la Alpujarra en la Ojar de Andarás Boadil tuvo también el drama en la Ojar cuando estaba que falleció su esposa con el parto junto a su hija y fue lo que ya al poco tiempo o con más de un mes pues salió del territorio de la península y se dirigió a FEC para fallecer a los 10 años es decir que con esto damos un salto cualitativo en nuestra proyección como Museo Morisco es decir de reclamar nuestro protagonismo en esa esperada ruta turística cultural que se llama ruta de Boadil con nuestra fe y con nuestra decidida vocación de averiguar la verdad y de compartirla con todos intentaremos ponernos en primera línea y que al final se nos tenga en cuenta y sigan acudiendo como hasta ahora vienen acudiendo todos los interesados en la cultura islámica la cultura musulmana la cultura morisca en la historia en definitiva también de España porque no debemos olvidar que eso forma parte muy importante de la historia de España y de un periodo auténticamente de oro para la historia de Granada y que nosotros somos fieles representantes descendientes de aquellos unos optan por seguir sus propios pasos con sus propias creencias pero eso no significa que no sean descendientes por tanto tenemos como obligación de que hacer lo posible para tratar de estudiar todo lo que está a nuestro alcance y poder exponerlo a los muchos muchísimos que cada vez llaman a las puertas de este museo interesándose por conocer más de todo este apasionante mundo que nosotros lo hemos tratado de poner en primer lugar como reclamo de este museo espero por tanto el veros muy pronto por aquí poder estrecharos la mano poder abrazaros y en definitiva poder compartir con todos vosotros con alegría y felicidad este inmenso y verdadero tesoro muchas gracias gracias Gracias. Gracias.